Si te gusta el dembow, te canta el dembow, escucha el timbaleo como suena. Si te gusta el dembow, te canta el dembow, escucha el timbaleo como suena. A que la monto pa, a que la monto, 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 a que la monto. Todas las mujeres estas que sentía, que de meta duro toa me perdía, vine pa' formar tremenda orgía. Y así le dije enseguida, persígueme dale persígueme, persígueme dale persígueme. Llegué a montarla así que llámate a los pana, tengo peleando a la mujer americana, la panameña, dominicana, la colombiana y a la cubana. Voy a meterle a la buena o a la mala, en la avenida me llaman el blanca, seguiré haciendo lo que a mi me da la gana, vamos todo el mundo a fumar de la mala. Más candela, me piden 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 candela. Grandela Que la monto pa, a que la monto A que la monto pa, a que la monto To a que la monto pa, a que la monto Todas las mujeres de esta que sentía Quer remove esta duro toa, me perdía Vine para formar tremenda orgía Y así le dije enseguida Persígueme dale persígueme Persigueme dale persígueme Persígueme dale persígueme Persígueme, dale persígueme Si te gusta el tempo Persígueme Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Persígueme, persígueme Dígueme, dígueme, dígueme